Bueno, bueno, probando, 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 probando. ¡Oh, sería algo para mí! ¡Oh, sería algo para mí! ¡Oh, soy lo que me pita! ¡Oh! ¡Oh, soy lo que me pidió! ¿Si alguien usa el micrófono? ¡Bueno! ¡Este es mi clave sól! ¡Es tener buen éxito! Aunque, a ver si les escucha bien. Eso es todo.